Como fue? Ya estamos de vuelta en otro nuevo video de Populares S.B. Es una inspiración a este bicho. Pues si, ahora bienvenido. Mira, le voy a echar un poquito de azúcar. Bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo video de Populares S.B. Es como la misma persona. Muy emocionado porque ya estamos acá llevándoles una diversión más a sus lindos hogares, esperando ahí que les agrade muchísimo. Wow, hoy sí, hoy sí. Vamos a un nuevo discurso. Un nuevo video desde aquí chicos. Ah, sí. Y eso por qué? Ya no, porque lleva camorras. Decir. Parranda. Parranda. Un nuevo video, wey. Un nuevo video. La Chelona nos dijo la vez pasada que cuando dijera así le diéramos. Pero yo no le, yo no le pego. Yo no le digo así, solo le digo bienvenido. Yo. Vámonos viadores. Vámonos viadores. Vámonos viadores. Vámonos viadores. Vámonos viadores. Vámonos viadores. Pero mis palabras esas siempre las voy a mantener porque. Fuera cámara. Pero fuera cámara. Y como me van a hacer cambiar si mi distinto de ser. A mi se me pega eso y se me pega. Es como. Pero vas a cambiar. Es como que si te juega te pega algo. Como te lo vas a dar. Hay un amigo que habla igual que dice que el que vaya a otro país. Este en otro país. Oiga nunca ha cambiado. Con el esfuerzo de la vida. Y eso es verdad porque hay mucho. Oiga, oiga lo quiero explicar yo. Dije Chomlory que con el esfuerzo se logra. Se logra. Si queres. Si queres. Si queres. Si queres. Si queres tampoco. Como vas a lograr cambiar. Para que puedas cambiar tu forma de ser. Y si yo. Si yo quiero. Es porque voy a poner de mi parte. Por eso le dije. Cuando uno quiere. Puede cambiar. Pero cuando no. Si uno se siente bien así. No vas a poder. Vaya la Yoche quiere hablar. Diga hable. Uno puede cambiar si uno cree que es para mejor. Si. Si. Cree que le afecta la vida. O no. Porque si yo quiero cambiar algo que esta mal para mi. Yo lo cambio. Eso. Pero yo. Eso no lo considero que. Que este mal. Es que. A él le gusta. O sea. A vos te gusta. Decir hablar así. Y expresarte. Para mirar. Me gusta expresar. Me gusta tomar cosas. Aunque sean prestadas. Pero. No se. Me gusta. Oye. Eso no tiene nada de malo. Es una cultura. Que tiene cada país. Pero como a él le ha gustado. Decir esas palabras. Que otra. Otro país lo tiene. Pues. Lo puede hacer. Incluso. Porque voy a decir algo. Creen que. Algunas personas. De algún otro país. No. Imitan. O intentan hablar. Cosas salvadoreñas. Que nosotros. Hablamos. Bien. Como que hay personas. De otro país. Que retan. Al de otro país. Que digan. Frases del país. Ajá. Entonces. Como me dice. Chornorri. Que con esfuerzo. Todo se puede. Entonces. Yo le entiendo. Yo le entiendo. Que con esfuerzo. Si uno. Hay. Hay. Este. Caserillos. De un caserillo a otro. Hay una forma de hablar. Si. Por lo menos. Hey vos chero. Vení. Ya por allá. No dicen chero. Ven. 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 O amigo. Vení. Con esfuerzo. Yo le entiendo. Chornorri. Que si. Se puede cambiar uno. O sea. Pero. Si quieres. Porque si quieres. Todo es de. Voluntad propia. Espérate. Si quieres. Vas a poner el esfuerzo. Y si no. Ajá. Y si no. Como vas a poner el esfuerzo. Si vos. Te gusta hacer así. No puedes hacer. Pero. Acerca de eso. Vamos. Como nos quedamos. En el video anterior. Picadito. Así de en medio. Le íbamos preguntando a Mincho. Que como va. Acerca de su proyecto. Proyecto. Ah. O sea. Porque él. Me imagino que. Sigue en pie. Lo de. Poder tener. Lo que él siempre ha soñado. Lo que. Quiere. Para. Su vida. Con su familia. Me imagino que con su mamá. Y su papá. Si. Porque son los que viven actualmente con él. Y él. Entonces. Pues. Que lo dejo en algunas palabras. Como va Mincho. Ahí explícanos amigos. Y también a los amigos suscriptores. Porque tal vez hay unos tan. Curiosos. Quieren saber pues. No todos saben. Ajá. Y también no todos saben. Pues. Fíjate de que la idea mía. El plan mío. Está siempre de pie. Eh. Pues. La persona que me vende. Lo que es. El terrenito. El solar. O la tarea. Como nosotros queramos llamarle. Eh. Pues. Ahí está. Con la única diferencia. De que. Pues. Lo. Más necesario. Hace falta. Que es. Este. Porque no es una notificación. Es un terreno. Eh. Le voy a decir así. Personal. Del dueño. Eh. Una notificación. Si a usted le pueden dar la oportunidad. Que. Que usted esté pagando. Mensual. Así como agarró la Silvia. Mmm. Pues. No sé. La verdad. Como haría eso ella. ¿Verdad? Pero cuando se trata de una notificación. Ok. Ahí usted está pagando mensual. Y usted. O sea. Uno aquí. En su país. Imagínese. Una cuota de 50. 60 dólares. Uno lo alcanza a cubrir mensual. Si. Pero hay cuotas. Eh. El sueldo de uno acá. Pues. No vaya a pensar de que. Es una gran. Una cantidad. Muy alta. Verdad. Pues. El. El terrenito. La tarea. Allí está. Pero. Como le digo. Pues. Pero. Lo mejor hace falta. Que es el dinero. Y. Pues. Yo sé que con la ayuda de Dios. Pues. Yo. Lo voy a lograr. Son cosas de que. Uno pues. Tiene en mente. De tenerlo. Porque. Eh. Uno viviendo. En. 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 Lo que es. Propio de uno. Se siente más confiable. Mejor. Pues. Se siente uno más. Este. Más libre. Más confiable. Con. Una confianza. De que usted. Llega. Lo que es suyo. Si. Como. Imaginen. Pues. Usted. En su casa. Usted. Manda. Si usted. Está en casa ajena. Usted. Usted. Está ahí. Una de las cosas. Permítame. Disculpe. Hay veces. Digamos. Han sucedido casos. De algunas personas. Que. Cuando. Tienen. Están. O sea. Están alquilando. Digamos. Donde no es de ellos. Están viviendo. Lo que no es propiedad de ellos. Un disgusto. Otro. Siempre va a haber. Un disgusto. Y hay personas. Que no se detienen. No se detienen. A ese disgusto. Y. Dañan a la otra persona. Y. Pues. La persona ya no se siente a gusto. Al final y al cabo. O sea. A veces. Hasta terminan. Diciéndoles. Desalójenme la casa. Desalójenme la casa. Que. Que voy a ocupar aquí. Por el mismo disgusto. O por cualquier cosa. Digamos. Que le llega otro familiar. Y le dice. No. Prefiero mejor. Alquilarle a mi familiar. Y le pido que desalojen mi casa. Pues. La persona no tiene más. Más arreglos. Que irse. Obligadamente. Cuando viven así. O sea. Alquilando. Cualquier cosa. No es como que tengan lo propio. Bueno. Yo en mi caso. No. Ahorita no estoy viviendo en lo propio. Pero si las personas. Donde me están dando posadas. Ellos pues. Y. Entre la familia. Pero son de la familia. Y te quieren mucho. Ajá. Entonces. Pero. A veces. Así. Como algunas personas. Viven en este lado. O sea. Ellos no se sienten muy confiables. Si. Porque a veces. A veces quisieran. O sea. Cualquier persona. Quisiera tener. Un jardíncito. Quisiera tener pollito. Y a veces. Eso no se puede. No. Tienes una certeza. De que. Si se va a lograr. Una fe. Con una fe. Una fe. Una fe. Y pues. Eh. Algunas personas. Este. Créamelo. Lo que. Uno siempre. De una y de otra manera. Es criticado. Unas personas. Pueden decir. No. Pero que Julano. Está joven. Que mire. Que puede trabajar. Que puede hacerlo. Créamelo. Tal vez. Usted vive en un país. Donde es. Tiene una. Una diferencia. A la que nosotros. Vivimos acá. Y pues. Pueden decir. Este. No. Que mire. Que. Para que. O sea. Lo que quiero. Ahora entender. Es. Que yo. Les hago. Saber esto. Para. Por si. Ustedes. Les nace. De su corazón. Eh. Hacer. Una ayuda. Con poquito que sea. Para usted. Pero para mí. Es bastante. Si. Eso si es verdad. Si. No. Y sabe. Que otra cosa también. O sea. Que. Como. A lo que. Mincho. Que. Mincho. Cuando él dijo. Que tal vez. Viven en un país. Un poquito más. Más. Mejor. Es porque. A veces. No. Todos. Esa misma oportunidad. Que algo. Otros. Porque. Si. Algunos. Podemos. Ayudar. De una manera. Hay personas. Que tal vez. Dios les toque el corazón. Que puedan ayudar. De otra manera. Pueden ayudarte. Con la oración. Las mismas posibilidades. Las mismas posibilidades. Pero. Los que tenemos. A veces. Podemos. Y a veces. No podemos. Allí. O sea. Decirle a los amigos. Suscriptores. Que. Tampoco. No es que. Les estamos diciendo. Miren. Que no sé qué. Espero que no nos malentiendan. O que nosotros. Que le estamos presionándonos. No. Solo es por. Por si a alguien. Le nace. Del corazón. Como siempre. Lo hace. Que a veces. Dicen. Le vamos a mandar cinco dólares. A Mincho. Mire. Y alguien dice. Bueno. Le quiero. Dar algo. A Mincho. O una. Un regalo. Un sorpresa. Para el proyecto de él. Y pues. Bienvenido va a ser. Para el hombre. Aquí. Para todos. Porque todos. Nos vamos a entrar con él. Sí. Porque recuerden. Que la felicidad. De un compañero. Es la felicidad. De todos. Cuando. Un equipo. Una familia. Un compañero. Si. Fue igual. Como cuando fuimos. A trabajar. Cuando fuimos. A trabajar. Donde la silvia. Quedó bonito. Y. La silvia. Es una persona. De que. Si. Lo merece. Porque. Como dije. En ese lugar. No la conozco. Bien. Bien. Como digamos. A fondo. De la vida de ella. Pero si. Más o menos. Y un poco. Como ha sido la vida de ella. Más antes. Como ha vivido ella. Entonces. La silvia. Es una de las personas. Que se lo merecen. Tanto. Pero tanto. Igual mincho. Que. Que. No todos. Valemos más. Ni menos. Todos valemos igual. Y todos merecemos. Algo. Todo. No. Cosas grandes. Pero si. Algo. Feliz. Y algo. Algo. Formal. Algo formal. Algo que lo haga hacer feliz. Algo haya dicho. Que no. Baje su fe. Eso es lo ultimo. Que tiene que perder. Es lo ultimo. Que se debe perder. Y que. En los planes de Dios. Se va a hacer. Porque. Lo hace todo. A su momento. Y lo lleva a su tiempo. Es por algo. Sí. Porque sabe como. Lleva las cosas. Así que. Si el. En sus planes está. Dios va a hacerlo. Y lo va a hacer. Lo va a hacer algo. Bien. Porque Dios nos da. Un poquito. Dios. A nosotros nos quiere mucho. Y nos da. Mucho más. Si el hombre. Si el papá. Nuestro papá. Nos da a nosotros. Lo mejor. A un Dios continuar. Nos da aún más. Lo mejor. Y yo sé que. Mucho va a tener todo. Y lo va a lograr. Y primeramente. Dios. Y confiando allí. En los amigos. Escritores. No es que estarles pidiendo. Pero si es una necesidad. Que tenemos. Le pedimos también. Con las oraciones también. Las oraciones. Las oraciones. De pedir. Por los michos. Porque. O sea. Son causas. O sea. Un proyecto. Que. Se está llevando a cabo. Y primero Dios. Algún día. Vamos a ver. Si se pudo. Si se va a poder. Por eso. Y él está haciendo todo. Por el todo. Pidiendo a Dios. Y tratando la manera. De que se logre. Ese proyecto. Si. Eso es lo más importante. Es no perder la fe. Que esté siempre. Positivo. Y pues con la ayuda de Dios. Y con la ayuda también de nosotros. Porque imagínense. Nosotros. Estamos a la orden. De cualquiera de nuestros compañeros. Que necesite algo. Nosotros le echamos la mano. De trabajo. De trabajo. Lo que sea. Lo hacemos. De que ser. O sea. Y que bonito. Se va a ver feo. Que a uno se le ayude. Y al otro no. Tenemos que estar disponibles para todo. Si. Que bonito. Se siente ayudar. Si. 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 Se ha mirado. Se ha mirado. Pero entre todos los días. Se puede. Y ahí han habido varios comentarios. Que nos han dicho. Que pues. Que rápido habíamos hecho eso. Que había quedado muy bonito. El terreno de Silvia. Y que primeramente Dios. Este. También a Silvia. Se le cumple ese proyecto. También que ella tiene en mente. Y ya. Y primeramente Dios. Pues recuérdense. Que los sueños son para cumplirse. Y pues. Todo. Si. Así que aclarar. Y dejarle. Pues saber a Mincho. Que no pierda la esperanza. Ni la fe. Así es Mincho. Que es lo último que se pierde. Si. Gracias. La fe nunca se pierde otra. ¡Ánimo Mincho! ¡Ánimo! Y hay que agradecer a la amiga Mari Santiago. Y a su esposo. Porque. Pues ayuda. La ayuda. Saluditos. Saluditos. O sea. La hizo llegar con. La Chelona. Si. Y pues. Ahí está el video donde. La Chelona me la entregó. Y pues ahí está lo que ella. Pues. Dijo. Este es un principio. Para que. Empece. Para que empiece. Para que empiece. Su proyecto. La meta que usted tiene. Y hay que confiar en Dios. Como dice la amiga Mari Santiago. De grano en grano. Todo se va a hacer. Y hay que tener fe en Dios. Y como les digo. Pues. Si Dios me concede. Pues. Voy a lograr mi proyecto. Mi proyecto. Pero. La verdad. Tengo que echarle ganas. De una manera. Y de otra. Si. Esperando. Que ustedes allí. Pues. Sigan. Compartiendo. Los videos. Que se sigan. Divirtiendo. Con las cosas buenas. Y malas. Que nosotros hacemos. Porque. A veces. Pues. Ahí nos pasamos. Si nos quedamos. Ahí estamos. Los comentarios. Ahí nos corrigan. Hay unos comentarios. Si. Pero ahí. Les agradece. Porque también. Tienen el tiempo. Ver el video. Y tomar el tiempo. Para comentar. Gracias. Nosotros estamos en mal. Los corregimos. Si. Porque hay veces. Que nos dicen. Bueno. Como una de tantas. Que nos dicen. Hable uno primero. Que no hablen todos. Al mismo tiempo. Eso no es un comentario. Que. Nosotros lo vamos a sentir. Ofendido. Es un comentario. Que nosotros. Tenemos que tomar a bien. No es que. O sea. No es que no queramos. Hacer caso. Y tampoco. Que los cueste. Lo que pasa. Que a veces. Se nos olvida. Se nos olvida. Tenemos que aprender. De los buenos. Y de los malos. Entre un buen grupo. No todos. Todos somos diferentes. Cada cabeza. Es diferente. Piensa diferente. Y no. Vamos a estar todos. Sabedores. De que va a hablar. En el minuto. Cuando. Va a hablar él. Voy a hablar yo. Si. Y bueno. Y pues con esta. Alegría. Con estas palabras. De todos los chicos. Nos vamos a ir despidiendo del video. Y nos vemos en un próximo.